Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 74. Esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 17 de septiembre de 2021, episodio número 74 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada viernes, vamos a hablar de un tema que en este caso es la dieta mediterránea. Ya sabéis que durante toda esta semana he estado hablando de comida, he estado hablando de todo lo que tiene que ver con la comida en España. Hemos hablado del menú del día, hemos hablado, he compartido algunas expresiones con palabras relacionadas con la comida. También os he recomendado cinco blogs muy interesantes de cocina para que podáis practicar vuestro español mientras estáis disfrutando de cocinar. Y hoy comparto, os voy a hablar un poquito de la dieta mediterránea, pero no exactamente, no voy a, esto no va a ser un episodio de podcast en el que os voy a hablar qué es exactamente la dieta mediterránea, en qué consiste, con mucho detalle, sino más bien os voy a contar si realmente los españoles seguimos esta dieta mediterránea. Porque sí, es una cosa que es, digamos, el buque insignia o la bandera de España, el tema de la dieta mediterránea. Todo el mundo sabe que en España la dieta mediterránea, la dieta mediterránea, pero resulta que, bueno, pues según estudios, ahora nos toca decir si realmente lo utilizamos o no, o sea, si la llevamos a cabo o no la llevamos a cabo. Entonces en este episodio os voy a hablar de eso, pero antes www.fluentespanish.express, tu academia online de español, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español con lecciones de cultura y expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Además, esta semana, como todos los episodios del podcast han tenido que ver con la comida, he publicado una nueva lección en la que os he compartido nada menos que 80 expresiones con comida, 80 expresiones relacionadas con la comida. Ya sabéis que España y la comida son dos cosas que no se pueden separar. Los españoles, la comida para nosotros es muy, muy, muy importante y, bueno, pues hay muchísimas expresiones que utilizamos en nuestro día a día en las que utilizamos palabras relacionadas con la comida, pero que no tienen nada que ver con la comida. Y entonces en esta lección os comparto 80 expresiones que creo que son súper, súper, súper interesantes y además no solo os digo qué significa cada una de ellas, sino que también os digo en qué contexto las utilizamos y se puede utilizar cuando estás hablando en una conversación con tus colegas del trabajo, con tus amigos o si estás hablando en un contexto mucho más formal, pues si puedes utilizar o no determinadas expresiones. Muy interesante. Por tan solo 5 euros al mes, tienes acceso desde hoy a todas las lecciones y, por supuesto, a esta última lección sobre la comida. Así que ya sabéis, www.fluentespanish.express. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la dieta mediterránea y es que la dieta mediterránea, como os decía, es una de las cosas que más, de las que más se habla cuando, bueno, pues alguien escucha sobre España fuera de nuestro país y básicamente la dieta mediterránea hace referencia a un tipo de alimentación que llevan a cabo los países mediterráneos, todos los que están alrededor del mar Mediterráneo, Grecia, Marruecos, Chipre, España, Portugal, Italia, Francia, Croacia, bueno, todo ese tipo de países, de ahí el nombre de dieta mediterránea, por supuesto. Sin embargo, bueno, el origen de esta dieta mediterránea, pues es en los años 50, 1950, la década de los 50, donde un científico comparó los índices de salud de las personas que habitaban en ciertos países mediterráneos comparados con Estados Unidos y Japón. Y los resultados indicaron que Japón y los países mediterráneos tenían los habitantes más saludables porque, debido a esta manera de alimentarse, porque incluía menos comida procesada, mayor actividad física y bajo consumo de carnes rojas, a diferencia de Estados Unidos, en el que era todo lo contrario. Bueno, pues además, para unir a esta manera de, este, más que dieta, yo diría más bien estilo de vida porque también engloba cuestiones como la actividad física, que es muy importante, pues incluía también disfrutar, junto con la comida, de un buen vino, del aceite de oliva como grasa añadida en las comidas, en todas las comidas, y además un alto consumo de pescado porque, bueno, no olvidemos que España está, es una península que está rodeada de mar y entonces, bueno, pues hay mucha, mucha industria pesquera, con lo cual, pues tenemos muchísimo consumo de pescado. Y bueno, pues básicamente cuando, desde fuera, se habla de la dieta mediterránea, pues todo el mundo, muchas personas, se imaginan a una persona a la orilla de la playa disfrutando de un buen vino, con una comida sana, deliciosa, sin apenas calorías, bueno, más o menos una vida feliz. Y eso, pues, claro, hoy en día, no sé si exactamente ese estereotipo se cumple. Así que, ¿de verdad los españoles seguimos la dieta mediterránea? Sí, parece ser que somos los países en la zona del Mediterráneo, en la cuenca del mar del Mediterráneo, Grecia, Italia, España, Marruecos, los que más peso tenemos en este tipo de alimentación, pero, en realidad, nuestro país, España, no tiene tantos seguidores, no tiene, no hay tantas personas que se alimenten de esta manera. Según estudios de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, apenas el 12% de los españoles mayores de 18 años cumplen con todos los requisitos para llevar una buena dieta mediterránea. Hablábamos del tipo de alimentos que se consumen, la frecuencia de los alimentos y, además, la actividad física. Así que, solo el 12% de las personas mayores de 18 años cumplen con estos requisitos. Y, además, bueno, salvando un poco, para salvar un poco la estadística, más o menos, casi el 50% de los españoles incorporamos con cierta frecuencia alguno de estos elementos, pues, bueno, como os decía, es muy frecuente comer con aceite de oliva. Bueno, el vino es una bebida que tiene, en España, que tiene mucha tradición, pero muchas personas normalmente añaden estas cosas en periodos estivales, en el verano. Los periodos estivales es el verano, el periodo estival. Y, bueno, como os decía antes, el tema del aceite de oliva, más o menos, más del 80% de las personas encuestadas, pues, en estos estudios utilizan o afirman que utilizan el aceite de oliva como principal grasa de adición. Y, además, ese porcentaje también dice que no le gusta mucho comer, ingerir, un verbo que sirve para decir, para hablar de comer, ingerir en exceso carnes procesadas o bebidas azucaradas. Sin embargo, menos del 20% de estos encuestados consume frutas, verduras, legumbres y legumbres tres veces a la semana, al menos tres veces a la semana, que es la frecuencia deseable que recomiendan los expertos, recomiendan los nutricionistas, los médicos, para llevar a cabo una buena dieta mediterránea. Y, bueno, pues, tampoco contribuye mucho a ayudarnos en este estudio que comemos una gran cantidad de grasas y azúcares añadidos y, bueno, pues, al final, pues, eso. Aquí en España nos encantan las galletas, nos encantan los pasteles, comemos muchísima miel y eso, pues, todo sirve para que, de alguna manera, no sigamos esta dieta mediterránea. Y, además, se da otra circunstancia interesante y es que entre los jóvenes en España, entre 20 y 35 años, no son tan activos físicamente como lo eran hace algunos años, con lo cual, encima de que la alimentación no es del todo deseable o todo lo buena que debería ser, pues, encima se añade que la actividad física tampoco es la aceptable, porque en estos tiempos que corren, digamos que el sedentarismo está creciendo muchísimo entre la población aquí en España, con lo cual, bueno, pues, otro componente más que hace que los españoles no seamos el mejor ejemplo de dieta mediterránea. Así que, bueno, en fin. Y, unido a todo esto, además, hoy en día las rutinas diarias que tenemos las personas con el trabajo, con, bueno, con las ciudades, con todo lo que lleva, todo este trajín, que el trajín es el movimiento alocado que tiene toda la vida de hoy en día, pues, hace que, encima, nuestros hábitos no sean muy saludables. Y, entonces, pues, muchas personas comen en muy pocos minutos, comen muy rápido, apenas mastican la comida, comen con ansiedad porque rápidamente tienen que terminar de comer para volver a trabajar. El consumo de alimentos procesados está disparado en nuestro país o también los precocinados y, además, encima, como os decía antes, el sedentarismo cada vez es mayor. Con lo cual, bueno, pues, quizás de toda esta estadística las únicas personas que se salvan o que tienen, en estos momentos, menos peligro son las personas más mayores porque, bueno, pues, esas personas normalmente no salen tanto a comer fuera de un restaurante, no tienen las limitaciones laborales que tienen los más jóvenes porque ya no están trabajando. Entonces, bueno, pues, eso hace que esas personas tengan menos riesgo. Pero, bueno, y ya, un poco para terminar este episodio, voy a hablaros de... Hay una fundación que se llama Fundación Dieta Mediterránea que tiene 10 mandamientos para lograr una alimentación sana. Todo esto basado, por supuesto, en la dieta mediterránea. Por eso se llama Fundación Dieta Mediterránea. Y la primera de todas dice utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición. O sea, nosotros aquí en España utilizamos el aceite de oliva muchísimo para freír cualquier tipo de comida. Pero en España comemos muchísimos, muchísimos fritos. Comemos pescado frito, comemos calamares, comemos croquetas, comemos empanadas, comemos muchísimos, muchísimos productos que están fritos. Y creedme que el aceite de oliva siempre dicen que es muy sano, pero una cucharada de aceite de oliva tiene muchísimas, muchísimas calorías. Y esas calorías hay que quemarlas. Y como os decía antes, pues, el sedentarismo, que el sedentarismo es la falta de actividad física, pues, no contribuye a que quememos esas calorías que tiene el aceite de oliva. Entonces, bueno, pues, sí, aceite de oliva, sí, muy sano, pero como todo, con moderación, por supuesto. Bueno, luego, otro mandamiento del decálogo de la dieta mediterránea es consumir alimentos de origen vegetal en abundancia. Por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, champiñones y frutos secos. En España, desde que yo era pequeño, ha habido muchísimas campañas de sensibilización en la televisión para intentar fomentar el consumo de frutas y verduras, al menos cinco piezas de frutas y verduras cada día. A mí me parecen demasiadas. Yo no soy capaz de comer cinco piezas de fruta cada día. Me parece excesivo. O sea, me parece más como una estrategia de marketing para intentar que el mercado de la fruta y de las verduras aumente sus ventas, porque a mí me parece demasiado comer cinco piezas de frutas y verduras cada día. Me parece demasiado. Además, que comprar frutas frescas y verduras frescas tiene un coste que no todas las familias tienen las posibilidades de tener una cesta tan fresca, una cesta de la compra tan fresca. Pero bueno, tercero mandamiento. El pan y los alimentos procedentes de cereales deberían formar parte de la dieta mediterránea. Bueno, de nuevo, como os decía en el episodio anterior de las expresiones, como os decía en la lección de la academia www.fluentespanis.express El pan para nosotros es como la religión. Es algo que tiene que estar en nuestra mesa sí o sí. Y de hecho, si comemos sin pan, lo echamos muchísimo, muchísimo de menos. Pero el pan también es una de las cosas que más engorda, porque el pan está hecho de harina. Y es una de las cosas que, bueno, pues cuando quieres perder peso, los médicos, los nutricionistas, pues muchas veces son de las primeras cosas que intentan restringir, intentan que las personas no consuman con demasiada frecuencia. Así que, bueno, pues esto. Cuarto mandamiento. Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. En eso estoy de acuerdo. Ahora hay muchas tendencias realmente, como el real food, que se llama en inglés, que en español sería la comida real, que están intentando vender toda esa idea como algo novedoso. Y en realidad es como cocinaban nuestras abuelas y nuestros abuelos. O sea, eran alimentos poco procesados, frescos, de temporada. Y que además, bueno, pues realmente siempre he escuchado que si algo no lo tienes que cocinar, no es un alimento sano, porque tiene muchos conservantes, porque tiene muchos edulcorantes y muchas cosas que hacen que esa comida no sea buena. Que sea comida chatarra o comida basura, que bueno, pues ya sabemos que eso es muy malo para la salud. Quinto, consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogur y queso. ¿Vale? Sí. Pero ¿qué pasa? Que a medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos menor tolerancia a la lactosa. Y bueno, pues sí, a mí me encanta el queso. O sea, es uno de mis alimentos favoritos. Además, como os decía también, Asturias es la región de Europa con más variedades de quesos, con lo cual, pues imaginaos, yo vivo en el paraíso del queso, con lo cual siempre como queso en mi casa todos los días. Pero si es verdad que los lácteos, pues bueno, yo no estoy tan de acuerdo en que sean tan buenos. Pero bueno, yo no soy médico, simplemente estoy haciendo aquí un podcast, soy profesor de español y bueno, pues mi opinión es que a mí me encanta el queso, pero no me parece que los lácteos en sí sean demasiado buenos, sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores. La carne roja. La carne roja, el sexto mandamiento de la Fundación Dieta Mediterránea, dice que la carne roja se tendría que consumir con moderación y si puede ser parte de guisos y otras recetas. Bueno, la carne roja. Personalmente, yo trato de evitarla lo máximo posible. En los últimos años no la consumo demasiado. No me hace falta, hay muchas personas que siempre hablan de que si dejas de comer carne o mucha carne, pues que la echas de menos y todo. Yo personalmente no tengo ese problema y bueno, si es verdad que de vez en cuando, si voy a cenar o voy a comer fuera de casa, pues a lo mejor aprovecho y me como un filete de carne o un bistec o algo de esto, pero realmente en mi casa normalmente no suelo comer carne, así que bueno, pues simplemente esto está bien. Séptimo mandamiento, consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. Bueno, el pescado para mí, a mí me encanta el pescado, todas las semanas como pescado, pescado fresco, no me gusta nada el pescado congelado, esos filetes de merluza congelados, todas esas cosas que para mí no tienen ningún sabor, así que yo intento comer siempre pescado, pescado fresco cada semana y los huevos pues también, huevos me encantan, sobre todo los huevos fritos más que los huevos cocidos, pero también consumo huevos, que es un lácteo, o sea que bueno, pues en fin. La fruta, la fruta fresca tendría que ser el postre habitual y los dulces y pasteles deberían consumirse ocasionalmente. Bueno, a ver, yo, en España la fruta, la fruta, si la comparas con otros países de habla hispana, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo, no sé, Chile, pues la fruta, es, el sabor de la fruta es mucho más auténtico en la zona, por ejemplo, del trópico, por ejemplo, como en Colombia, la fruta tiene muchísimo más sabor que en España, por ejemplo, yo comparando las dos, cuando he probado una y otra, pues resulta que los plátanos o la sandía que yo pensaba que tenía un sabor bueno, pues realmente en otros países tienen muchísimo más sabor. Entonces, bueno, pues a ver, yo trato de comer fruta fresca todas las semanas, pero a mí es verdad, en realidad es que los dulces y los pasteles me encantan, entonces, bueno, tengo que tener un poco de cuidado con eso, pero yo en este caso no cumplo muy bien la dieta mediterránea porque ya os decía antes que yo no como cinco frutas, cinco piezas de fruta cada día, o sea, me parece muy, muy, me parece excesivo, o sea, no, una idea muy descabellada, pero bueno. Luego, el agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo, el vino debe tomarse con moderación. Bueno, sí, yo bebo muchísima agua, me encanta el agua, es mi, quizás, bueno, junto con la cerveza, mi bebida favorita y todos los días consumo muchísima agua, con lo cual, bueno, pues está bien. El vino no me, me gusta algún tipo de vino aquí en España, pero, pero bueno, no es una de mis bebidas, de mis primeras preferencias, así que, bueno, no tengo problema con eso. Y luego, realizar actividad física todos los días, pues bueno, claro, ¿qué pasa? Que hoy en día es muy, muy difícil con los hábitos que tenemos, con las rutinas, con toda la velocidad a la que vivimos, tener unas rutinas de actividad física buenas. Entonces, sí que en eso deberíamos de tener mucho más cuidado, deberíamos de, de poner especial atención y escuchar a nuestro cuerpo porque realmente necesitamos cada día darle un poquito de actividad para que funcione perfectamente. Así que, en esto sí que, yo creo que es una de las cosas que practiquemos o no la dieta mediterránea deberíamos de, deberíamos de, de tener presente en nuestra, en nuestros hábitos, en nuestros buenos hábitos y tratar de hacer actividad física todos los días. Bueno, y estos son los 10 mandamientos de este, de esta fundación de la dieta mediterránea, pero bueno, el resumen de este episodio como os decía es que realmente la dieta mediterránea aquí en España no la seguimos como deberíamos, ¿vale? Ya que somos, digamos de alguna manera el país en el que los demás piensan cuando, cuando se habla de dieta mediterránea pues deberíamos de seguirla con mayor, mayor, un mayor número de personas. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Los españoles no somos un ejemplo de práctica de esta dieta mediterránea, así que bueno, espero que os haya gustado este episodio, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, cada valoración de 5 estrellas en iTunes me ayuda a que más personas puedan escuchar este podcast porque ya sabéis que cuanta más puntuación tienen los podcasts más son sugeridos para otros oyentes, así que me ayudáis y ayudáis a otras personas a que descubran este podcast y también muchas gracias a todos por suscribiros al podcast y por suscribiros a las lecciones en www.fluentespanish.express porque al final ya sabéis que todo esto pues bueno, depende un poco de esta academia que si no tengo suscriptores pues bueno, de alguna manera esto deja de funcionar, así que muchísimas gracias a todas las personas que estáis suscritas a los cursos, a las lecciones, muchísimas gracias a todas las personas que cada semana me estáis escribiendo mensajes y también pues nada, nos vemos el próximo lunes en el que como cada lunes voy a responder vuestras preguntas, preguntas que podéis enviarme a través de www.fluentespanish.express barra contactar o a través de redes sociales como queráis, podéis enviarme las preguntas de la manera que queráis para que el lunes pueda contestarlas y bueno, pues ayudaros un poquito más con vuestro español, así que tengáis muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes, adiós. ¡Gracias!